Hola, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos al canal. Como ya vieron en el título, este es un video de una pequeña reseña de estos labiales que son de Quejel Javive, que se llaman Híbrido, que como ya saben, de un lado tienen el labial en mate y del otro tienen el labial en terminado metálico. Y pues les voy a mostrar los swatches porque se los quería mostrar en los labios pero como son 20 tonos, la verdad es que nunca voy a terminar y ahorita les voy a platicar porque es que es un poco difícil el quitarlos. Y en este momento traigo este que se llama Bésame Aquí con nombres muy atrevidones es este. Obvio que se ve distinto porque pues también varea por el tono de piel y pues yo soy morenita, así es que, así se me ve a mí es este que se me han sacado un ojo y pues como ya saben, son 20 tonos y vamos a comenzar con la reseña pues como ya sabemos de un lado tiene el labial tipo gloss en mate y del otro lado lo trae la fórmula en terminado metálico esta parte del medio es la que trae el aplicador la que conecta a los dos labiales y pues yo por lo que entendí o que es lo que significa híbrido es que provienen de una misma fuente para el caso es que lo que yo entendí es que lo que los hace ser híbridos es que vienen juntos y pues que a final de cuentas los dos son labiales líquidos eso fue lo que yo entendí por labial híbrido porque muchas nos preguntamos ¿qué es eso de híbrido? y pues fue lo que yo más o menos entendí por labial híbrido y pues bueno comencemos con el empaque que es de acrílico es un acrílico de muy buena calidad no es plástico de ese que se raya y pues eso se los digo porque yo traigo de un lado para otro estos labiales y el acrílico no se me ha rayado para nada y pues les voy a hacer los swatches de todos los labiales la verdad es que en cuanto a consistencia los que son mate vienen muy bien su consistencia es muy buena la aplicación de igual manera pero aquí el detalle es en la fórmula determinado metálico ya que siento bueno a mi parecer no se aplican muy uniformemente no sé si se alcanza a ver aquí este es el el metálico estos los pueden aplicar por separado o juntos pero por bueno mi opinión es que si te gusta sentir los labios muy húmedos los apliques juntos y pues vas a terminar con el acabado en metálico ya que este pues lo vas a tener como base y pues este solo como para darle un brillo pero si te gusta el terminado mate pues solo puedes utilizar una vez el terminado mate y en otra ocasión el gloss en terminado metálico los tonos son muy favorecedores a mi me gustaron muchos la mayoría de estos labiales porque son siento que muy favorecedores para las chicas que somos morenitas ese que les mostré pues es un nude y yo ya me lo puse pero me veo así como como bueno no sé se escucha muy feo pero parezco muerta se ve muy feo en mis labios no me queda pero como este que se llama pasión es un tono pues no sé como un aranjoso muy bonito que ya me lo probé y casi todos ya me probé y me gusta mucho este es otro de los que siento que casi no me favorece este se llama desnudo es un tono un tono perdón rosa como rosa palo está muy bonito el tono pero a mi no me favorece este es el tono tomame es otro tono como rojo naranjoso que también me gusta bastante está muy bonito muy padre y este se llama lujuria este es como como un rojo quemado o cereza más o menos este es como un color pues yo lo veo como coral no sé si estoy daltonica o que onda este se llama ardiente este se llama muérdeme este se llama muérdeme este es un nude también que por cierto tampoco me favorece nada son como cuatro los que no me gustan pero de ahí en fuera todos están bien padres este se llama seducción es uno de mis favoritos este se llama tocame es un tono como uva está muy padre también me gustó mucho este es otro de los mates que siento que pues no no me gustó no me favorece no es que no me guste este se llama apaga la luz y aquí tengo otro que se llama intenso este es otro de los que siento que no me favorecen porque son tonos muy claritos este se llama libido que es un tono como pues no sé lo sé describir mucho de colores chicas espero que se alcance a notar bien este se llama que es el que les mostré que traigo puesto veseme aquí está muy padre tanto el mate como el el metálico están muy padres este se llama acaríciame es otro nude muy clarito este se llama amante es como un este si es una aranja este se llama orgasmo igual es uno de los que están muy padres el color está muy bonito no sé cómo describirse pero el tono está bien padre este se llama primera vez también es un nude vienen varios nudes para elegir y pues eso ya lo dejo a su gusto de cada quien este se llama atracción este es como un rosa muy vibrante muy muy encendido este se llama insolente este es un rosa pero un poquito más clarito aquí está y por último está este que se llama caliente el tono también está muy bonito esos son los 20 tonos y bueno en cuanto a durabilidad duran pues es aceptable es muy aceptable su duración yo le sentí un poco la consistencia como a las tintas de que gelja vive y de hecho pues te dejan como un tono como de una tinta no se te va desvaneciendo no se te va cayendo a pedazos no es un labial indeleble porque no lo es yo le tomo más como la forma de una tinta porque quiero que vean que si transfiere pero son muy ligeros para llevar en los labios no son nada pesados y cuando se te van desvaneciendo de los labios no se te van cayendo a pedazos de hecho se van desvaneciendo poco a poco de la parte de adentro que es de aquí muy sutil y como les digo si ustedes se lo pues se lo quitan un poquito les queda como que esa tinta en los labios muy bonita no se va cayendo a pedazos como otros que son totalmente mate eso es lo que más me gustó en cuanto al precio la verdad es que yo no sabría decirles estaba viendo un video en donde una chica sacó estos que los compro en el centro y me parece que le costaron 40 pesos no se como vean ustedes chicas pero pues esta casi similar al precio al de una tinta de quejel javive o de bisú yo siento que esta bien y pues estos traen un gramo de cada lado este trae un gramo y un gramo son dos gramos en total pues siento que por el precio están más o menos accesibles porque traes dos en uno si no quieres traer totalmente mate los labios pues te pones el gloss y si no pues te los pones combinados ya como sea a tu gusto pero a mi en lo personal si me gustaron como les digo lo único que siento que les fallo es la consistencia de los que son metálicos porque siento como que que se aplican un poquito parchosos como que no se no se aplican muy parejos que digamos pero sobre todo en los colores que son claros no puede faltar el ruedo disculpen en los colores que son claros es donde más noto que pues la consistencia no es la misma perdón por el ruedo hay algunos no en todo chicas yo no se si sea el lote de producción que hay algunos que salieron pues no se como muy variados pero en general yo si los recomiendo porque a mi me gustaron mucho son muy llevaderos están pequeñitos para llevarlos en la bolsa y como les digo si ustedes quieren traer los labios completamente mate pues los traen y si no pues se ponen el que terminen el terminado en gloss y si no se los ponen juntos o sea no hay pierde yo no estoy tratando de hablar bien de la marca porque me hayan dado estos productos yo les estoy dando mi más sincera opinión espero que confíen en mi y pues espero que les guste el video no les no les puedo mostrar todos los tonos en los labios porque de verdad que es muy difícil quitarlo aunque yo lo quite se queda esa tinta o ese pequeño color en los labios entonces va a variar en los tonos que yo les muestre y no todos se van a ver igual lo que voy a hacer es mostrarle los tonos mate en lo que es la parte de aquí bueno los tonos mate están hermosos este es caliente este es beso francés este se llama desnudo este se llama atracción les digo que sobre todo en los colores que son claros es donde se nota como más disparejo al momento de ponerlos pero en los tonos que son fuertes no se nota si le falta un poco como de consistencia no de pigmentación porque la verdad es que no creo que sea la pigmentación sino la consistencia le hace falta un poquito de consistencia ya no les dije el tono que acaba de pasar este se llama primera vez este que aplique aquí y a ver este se llama amante que es un tono muy intenso es este de aquí como un oranjocito ahí está y este se llama orgasmo es otro es otro de los que les digo que están muy bonitos aquí está está muy bonito el tono este que les voy a mostrar se llama intenso este es otro de los que siento que no se aplican muy uniformemente ahí está como que en este si le batalla un poquito más es este que está aquí ese este se llama apaga la luz aquí está es un como más cafecito este de aquí este se llama insolente es un rosa como neón aquí está este de aquí este se llama ardiente y también está bien padre el tono aquí está este que acabo de poner aquí este se llama muérdeme es este de aquí también es un nude este se llama besame aquí ahí está que es el que yo traigo y ya me acabamos chicas este se llama acaríciame también es un nude ahí está es este de aquí este se llama seducción este es otro de mis favoritos aquí está es este de aquí está está muy padre el tono este se llama pasión que es un rojo como naranjoso a ver si se ve si ahí está este se llama que es el que les dije que es como un color uva se llama tocame aquí está es un tono bien potente ah y en cuanto al olor es un olor muy suavecito a menta la verdad es que no tiene un olor muy fuerte algo que no se soporte pues no no tiene un olor feo ni mucho menos muy suavecito a menta muy muy suavecito este se llama tomame tomame se llama este es este de aquí también es un un tono muy muy vibrante este se llama libido también es como un tono moradito no sé así lo veo yo si este está muy padre está muy bonito este tono aquí está y por último pero uno menos importante verdad este que se llama lufuria y a ver creo que ya no van a caber aquí está es este de aquí y pues bueno chicas esos fueron todos los tonos espero que les hayan gustado que les sirva de algo mi opinión y pues nos vemos a la próxima que les sirva que les sirva de algo a la próxima